Y estábamos hablando del Día del Patrimonio Cultural, varios recorridos, actividades se realizaron en nuestro país. Queremos profundizar más este tema porque fueron muchas las personas que llegaron, cerca de 300.000. Bueno, veamos el balance. Estamos ahí con Sebastián Fuentes cuando son las 8 con 3 minutos. Sebastián, ¿cómo estás? Hola Germán, muy buenos días. Así es, porque el día de ayer fue el Día del Patrimonio y fue una de las posibilidades que muchos chilenos pudiesen visitar algunos centros culturales, algunos museos, incluso algunas dependencias del Estado que no tienen la oportunidad de visitar durante el año y esta es una buena oportunidad para hacerlo. ¿Cuál es el balance? ¿Qué está pasando también con las tomas en Santiago? Precisamente estamos junto a la alcaldesa Carolina Toá para tener más detalles respecto a cuál fue el balance del día de ayer con respecto al Día del Patrimonio. Muy buenos días, alcaldesa. Muy buenos días. La verdad, lo de ayer, extraordinario. Se respiraba un ambiente realmente muy reconfortante ver el cariño que la gente ha desarrollado por nuestro patrimonio, por nuestra identidad, por estos lugares que son de todo. Grandes, chicos, familias, muchos jóvenes recorriendo los edificios, los lugares públicos y la verdad es que cada año se va enriqueciendo este programa. Nosotros en Santiago, además de los grandes edificios públicos que se abren, que tienen una cantidad de visitas impresionantes, nosotros ayer solo en la municipalidad recibimos más de 3.000 personas, hay un programa muy amplio que hacen los propios vecinos en sus barrios, que ya no se limita solo a estos grandes edificios públicos, sino también a las zonas residenciales, los barrios obreros, el almacén de la esquina, como recobrando un poco la historia, la identidad de cada lugar y eso nos hace tan bien como chilenos, porque por mucho tiempo, la verdad, no nos queríamos mucho, como que mirábamos siempre a tratar de ser como otros, parecernos a otros. Y hoy día yo creo que esa cultura ha cambiado y se ha rescatado mucho más nuestra identidad, nuestra cultura, no solo el aspecto físico del patrimonio, sino también ese patrimonio inmaterial, que está en la comida, que está en las décimas de la Violeta Parra. Es algo muy bonito que nos está tocando vivir, digamos, este cariño, este respeto que los chilenos hemos ido desarrollando por nosotros mismos, en el fondo. Ahora, alcaldesa, en ese sentido, ¿qué falta avanzar, por ejemplo, para tener más aceptación respecto a nuestro patrimonio? Bueno, falta mucho. La verdad, nosotros como país estamos con una deuda grande. Si nos comparamos con los países vecinos, no hace falta irse a comparar con Europa, si nos comparamos con Ecuador, con Perú, son países que han hecho ya un camino mucho más avanzado en términos de instrumentos eficaces para recuperar y potenciar el patrimonio. Nosotros en Chile lo que tenemos fundamentalmente es un sistema de protección que cuando es declarado patrimonio, un inmueble, un barrio, lo que se hace es que se prohíbe, que se le destruya, que se le modifique, pero eso no se traduce en que haya política o recursos o incentivos o apoyos técnicos para que esos lugares puedan recuperarse, puedan reconstruirse, puedan renovarse, se les pueda revitalizar. Entonces, estamos llenos en todo Chile y en Santiago hay muchos ejemplos de eso, de patrimonio protegido que está muriendo, que está agónico, que está dañado por el terremoto y no se ha reconstruido o que después de años de abandono se termina incendiando, como vimos el año pasado con edificios muy importantes como el Palacio Iñigue. Entonces, nos faltan en Chile instrumentos eficaces para recuperar el patrimonio, para revitalizarlo, porque además el patrimonio no es algo que hay que dejar congelado, hay que renovarlo, muchas veces hay que cambiar su uso, hay que hacerle algunos arreglos para que pueda seguir y tener como una nueva vida. Ahora, alcaldesa, pasando a otro tema, la semana pasada los estudiantes del Instituto Nacional votaron una toma que hasta el momento es indefinida. ¿Cómo están viendo y evaluando esta situación en cuanto al Instituto Nacional y frente a otros liceos que probablemente se podrían llegar a tomar las dependencias durante esta semana o las próximas? Yo creo que las tomas que se están haciendo ahora obedecen una distorsión tremenda de este instrumento, porque las tomas en la tradición del movimiento social siempre han sido el último recurso, lo que se hace cuando ya no te queda nada. En cambio ahora lo que estamos viendo es que en varios liceos la toma se hace para empezar a conversar, se hace incluso antes que el petitorio, el Instituto votó la toma el jueves y todavía no formulan su petitorio, lleva cuatro días de toma sin petitorio. Yo entiendo que hay inquietudes en el Instituto Nacional y creo que son válidas, pero hay que ponerlas en contexto. Chile está discutiendo una gran reforma que es un triunfo de los estudiantes, ellos pusieron esos temas, está discutiendo un fin a la selección que va a beneficiar a la enorme mayoría de los estudiantes, que es víctima de procesos de selección que son discriminatorios, que se ocupan al final para excluir a los estudiantes que tienen más problemas. Ahora, en ese contexto, es cierto, hay una preocupación del Instituto Nacional de no ser tratado como un colegio que selecciona simplemente para inflar resultados, porque más bien el Instituto es un liceo de excelencia, siempre lo ha sido, lo es desde la época muy antigua, desde mucho antes del sistema educacional que tenemos hoy día que se armó más o menos en dictadura. Entonces, ellos han pedido que esto se tome en cuenta, lo cual me parece válido, de hecho el proyecto que se ha propuesto ya hace una diferencia respecto a los liceos de excelencia y probablemente la modalidad que se ha propuesto todavía no les satisface, se podrá discutir otra, pero la manera de discutirla no es tomándose el colegio. En un país que tiene hoy día una agenda que la pusieron los estudiantes, los estudiantes no pueden estar atrincherados como si hubieran sido derrotados, tienen que estar adelante en este debate, poniendo sus ideas, llevando propuestas, dialogando democráticamente, y este tipo de herramientas más bien lo que hace es aislarlos y deteriorar esa misma calidad que se busca defender. Ahora, alcaldesa, en ese sentido los estudiantes abogan falta de diálogo, que no existe un diálogo real con el Ministerio de Educación. ¿Cree usted que esta sea una forma de protestar tomándose el colegio, buscando esa instancia de diálogo o siendo una señal para este diálogo? A ver, yo creo que ciertamente a los estudiantes les hubiera gustado ser parte de la redacción de los proyectos, pero yo quiero insistir en que todos estos proyectos que se están discutiendo hoy surgieron de las demandas de los estudiantes. O sea, en el origen está la demanda estudiantil. Y el proceso de debate viene ahora en el Parlamento. El gobierno tomó una decisión que yo creo que tiene también harto sentido, de iniciar estos proyectos muy al inicio, de plantearlos al debate en el Parlamento. La presidenta se puso meta. Digo, estos proyectos van a entrar en el Parlamento antes de los 100 días de gobierno, y lo está cumpliendo. Y eso para permitir precisamente que se puedan discutir, que todos los actores puedan participar. Lo que está hecho ahí es una propuesta. Y ahora hay espacio, y yo personalmente como alcaldesa me voy a encargar de que así sea, que todos los actores de la comunidad escolar de Santiago tengan la posibilidad de ser escuchados en el Parlamento. Pero para eso hay que llevar propuestas, porque estos temas no son fáciles de resolver. ¿Cómo hacemos para que se termine esta selección discriminatoria que hay en todo Chile y que se preserve el carácter de los liceos de excelencia? Hay una fórmula propuesta en el proyecto, se pueden buscar otras, pero eso no lo vamos a resolver a punta de tomas. Lo vamos a resolver debatiendo, formulando propuestas, sentándonos en este proceso y también movilizándose. Hay muchas maneras de movilizarse, pero esta, la toma, es la más extrema, porque paraliza e impide que el colegio funcione. Y todos hemos visto en experiencias, en otros casos, la consecuencia que esto tiene es bien grave, porque las comunidades se polarizan, se generan conflictos al interior de los apoderados, de los estudiantes, porque, por cierto, hay una parte del establecimiento que quiere continuar con las clases. Votó mayoritariamente a favor de la toma, un 58%, pero en un colegio así significa que más de mil estudiantes eran partidarios de que no hubiera toma. Entonces, hay otras maneras de hacer las cosas que tienen menos impacto negativo y que desde el punto de vista democrático son mucho más virtuosas, aportan más en la etapa en que estamos. ¿Una alcaldesa, usted no descartaría ser un puente entre los estudiantes, principalmente en Nacional y de otros colegios emblemáticos, del Santiago con el Mineduc o el Parlamento? No, absolutamente, al contrario, estamos totalmente dispuestos a hacerlo. De hecho, cuando se planteó esta temática de que se iba a terminar la selección, nosotros hicimos ver que una cosa es la selección, que se funda en la discriminación, y la situación de los colegios de excelencia es una situación distinta que hay que considerar, y el proyecto de ley la considera. Lo que pasa es que la fórmula que está planteada es discutible, se pueden pensar otras, pero bueno, para eso hay un proceso. Ahora, lo que yo sí quiero decir muy claramente, como Administración Municipal, que a pesar que nosotros no avalamos ninguna toma y creemos que es un profundo error hoy día para los propios estudiantes ocupar esta herramienta, la manera que tenemos de enfrentarlas es distinto cuando son votadas las tomas por un quórum importante, con una votación válida, con votos secretos, como fue en el caso del Instituto, a cuando se hacen tomas en que 15 personas entran durante la noche y ocupan el colegio, nadie sabe quiénes son porque están encapuchados, empiezan a destruir todo. En esos casos, cuando la toma se hace de esa forma, los directores de los establecimientos están mandatados para encabezar al resto de la comunidad, ir a exigir que les restituyan el colegio, y si eso no pasa, piden auxilio de la Fuerza Pública. Entonces, todas estas tomas que se han hecho por grupos desconocidos y con esta estrategia como de causar daño, de romper el colegio, de agredir a los vecinos, todas quedaron sin efecto. La única que está vigente es la del Instituto, precisamente porque se votó a través de este proceso y los estudiantes firmaron un compromiso de hacer responsables de lo que pasaba dentro del establecimiento y yo espero que así sea. Muchísimas gracias, alcaldesa. Bueno, todos los detalles de la situación que está pasando precisamente con el Instituto Nacional, que la semana pasada ya había votado esta toma, una toma indefinida, que bueno, se están buscando las instancias de diálogo, según nos ha señalado la alcaldesa de Santiago, también para poder crear este petitorio de los compromisos que también tiene que adquirir el Instituto Nacional y cuáles son las propuestas que ellos pretenden tener para una reforma educacional. Germán. Por supuesto, quedó claro entonces la postura de la alcaldesa. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. 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 Gracias.